muy buenas besocones bienvenidos otra vez más a mi canal hoy os vengo con la parte número 5 de más datos de regnum creo que será la última parte pero no lo puedo asegurar a lo mejor habrá más datos a lo mejor por suerte este juego pues aguantará más años y por suerte a lo mejor hace mejora y podremos decir esto estaba esto no estaba esto estaba esto sí que estaba bueno me callo ya creo que lo dije en el primer vídeo de los nueve datos que eran muy pocos pero antes la postura del arquero era diferente al disparar también hay una skill que no recuerdo cuál es que también la postura de esa skill que es para tirador que yo recuerde no lo actualizaron se puede observar cuando alguien un cuando un tirador tira ese skill se puede ver la antigua posición con perdón pero me parece bastante patético que en ese de estudios no haya ni actualizado porque se ve la antigua parte como se ponían antes los arqueros eso lo sabemos la gente que hace años y años que juega este juego también fuerza oso que es una skill que lo utiliza el concurrador para darle más fuerza a sus aliados y no sé si ahora actualmente si me equivoco pues me lo dije siempre en los comentarios sin ningún problema pero cuando el concurrador le tiraba a su enemigo a el oso que salía sale un oso así tirando para cortamos si primera acción el oso pues se notaba que era con la antigua que era el oso antiguo porque también hicieron varias mejoras y también en los monstruos era el oso antiguo viejo y eso se nota y me queda muy mal de verdad que titismiquis cagóme que titismiquis no 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 me vengo con titismiquis o se hace bien o no sea los coliseos eran de libre acceso se podía entrar siempre que querías sin ningunas condiciones que ahora hay el ticket que a veces el ticket pues una vez que has ganado o perdido te escupe hacia el salve que hace poco que leí un chico que se quejó de eso en discord y tampoco había la opción de también con tickets 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 al final voy a soñar con tickets de a ver cómo cómo estaba la pelea de estar en las en las gradas y ver lo que me gusta también era también una putada porque entre claro a ver yo entiendo la gente de la vieja usual como yo nos gustaba que el coliseo fuera abierto a todo el mundo y que todo el mundo se pudiera pagar con alguien pero siempre había el típico pt que se ponía entre medio de un pvp un pvp es uno contra uno no no ya lo he dicho anteriormente en otro vídeo sólo te daban experiencia antes ni las cartas ni los enemigos sólo te daban los monstruos los conocidos mobs y claro era muy aburrido porque sólo había sólo podías con eso no había más como subo es que me aburro siempre matando los mobs en la playa siempre lo mismo pues ahora hay más opciones esto hace que no te aburras tanto y seguro que es verdad que antes los castillos no se supongo en versión beta que era de adorno no se podía acceder a ellos simplemente los podías contemplar y decir oh qué bonito castillo en plan disney no qué bonito se puede entrar no pero para qué no pero por qué no a no a eso yo ya llegué a esa época que todo el mundo utilizaba con el micrófono el famoso mumble o skype pero ahora ha llegado a nuestras manos discord que os dejaré por aquí el nuevo disco que hicieron en ese de estudios digo en el estudio es porque bueno para qué os voy a explicar pero bueno que os dejaré por aquí pues cómo funciona discord cómo os podéis hacer vuestro perfil más o menos actualizado y si no habláis con el robot que no me acuerdo cómo se llama que te va diciendo tienes que hacer esto para poner el reino de que eres y os dejo aquí por aquí vale marketing discord dejar el mueble ya dejarlo ya y bueno yo me acuerdo de eso ojo me acuerdo de eso antes del dragón tenía deseos negativos para el reino enemigo como te jodían y como jodías tú a ellos no lo recuerdo como eran estos deseos eran un poco tontos creo que era ganar menos dinero ganar menos experiencia y al final los sacaron porque la gente bueno la gente se cabreaba con razón pero bueno te lo pasabas pipa entonces ahora vamos a joder a asirtis por ejemplo no era una jodida muy grande pero pero era divertido en plan les invadido pues vamos a joder los no un poquito perdón estoy leyendo aquí la chuletita los movimientos no tenían el manejo de la que para movimientos laterales que ser eso lo echaba en falta y me costó mucho personalmente os lo digo me costó mucho a interactuar con estas teclas nuevas porque yo os lo digo yo me confieso yo utilizaba pues pues las pechitas vale no me pegáis por favor ahora me he acostumbrado y hace muchos años de esto olvidaros ya no he dicho nada el ranking de de oro para saber quién era el jugador más adinerado venga venga hasta incluso había gente que se decía oye oye tú que eres amigo mío pasa mi dinero un momento que quiero entrar en el ranking que me hace ilusión imagínate pues ahora creo que ya no está total para qué sirve para decir eso ya más rico de todos ven a chuparme el pillón la experiencia antes de llegar al nivel máximo que es ahora que ya lo sabéis todos antes era 50 la barra de experiencia iba subiendo como si hubiera la posibilidad de ir subiendo más niveles y era mentira porque no se había implementado el nivel máximo que es actualmente y era un poco raro de llegado al nivel 50 para aquí para que me crece la barra o sea no había al tope de has llegado a un nivel máximo no puede subir más déjalo por favor no hay más y de golpe para te ponen ahí y bueno te ponen ahí iba a decir 100 niveles 10 niveles más y bueno a este ha sido la parte número 5 no sé si voy a hacer más pero a lo mejor hay más datos quién sabe si os ha gustado suscribiros darle like y si me he dejado alguna cosita por favor ponerlo en los comentarios nos vemos pronto adiós bueno todavía no te has suscrito a mi canal te dejo por aquí para que te suscribas por aquí más sugerencias de mis vídeos y por aquí mis redes sociales espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos pronto muchísimos besos